Cuba Información Pictoline es una popular plataforma en internet que propone simplificar las noticias de actualidad en forma de dibujos. Llega cada día a millones de personas a través de las redes sociales y a miles de lectores de los diarios digitales que reproducen sus ilustraciones y caricaturas. Hace unos días, Pictoline presentaba una breve animación en formato GIF titulada ¿Por qué Estados Unidos tiene una cárcel en Cuba? En ella leemos que la base naval de Guantánamo existe porque, tras la independencia de Cuba, ambos países, Cuba y Estados Unidos, firmaron la enmienda PLAT, por la que el gobierno cubano aceptó rentarle la bahía de Guantánamo a Estados Unidos de manera perpetua a cambio de 2.000 monedas de oro al año. No extraña leer este disparate histórico, repetición de la propaganda oficial estadounidense, si tenemos en cuenta que la fuente para la ilustración es el conocido diario de derechas de Washington Post. La enmienda PLAT que menciona, recordemos, no fue un acuerdo firmado por ambos países, fue un breve texto compuesto de ocho artículos, añadido a la primera constitución de la República de Cuba en 1901, por imposición del gobierno de Estados Unidos, que tenía ocupada militarmente la isla desde 1898. La enmienda PLAT otorgaba a Washington el derecho a volver a intervenir militarmente en el país en cualquier momento, así como a ocupar tierras paracarboneras o estaciones navales. Solo aceptando dicho apéndice a la constitución cubana, Estados Unidos retiraría sus tropas. La Asamblea Constituyente de Cuba no aceptó rentarle la bahía de Guantánamo a Estados Unidos, como dice la ilustración, sino que fue obligada a ello por la fuerza militar. La animación incluye un segundo disparate histórico, en el mismo tono de propaganda. Aunque Fidel Castro no quería a los estadounidenses en la isla, leemos, cuando llegó al poder les permitió quedarse por temor a ser invadido. Pero, ¿cómo que Fidel Castro les permitió quedarse? El gobierno cubano exigió la devolución del territorio apenas dos meses después del triunfo de la revolución, el 5 de marzo de 1959. Desde entonces ha rechazado el cobro de cualquier cantidad por supuesto arrendamiento. Y ha denunciado una y otra vez la ilegalidad de la base naval amparándose en el artículo 52 de la Convención de Viena de 1969, que declara abolido un tratado, si se ha usado para él la fuerza o la intervención militar. El gobierno cubano ha utilizado todas las vías posibles, legales y políticas, en su reclamación. Unos días antes, la misma plataforma Pictoline publicaba otra ilustración titulada La breve historia del conflicto entre Estados Unidos y Cuba, que señala con precisión origen y causa del mismo. Todo empezó, leemos, con el triunfo de la revolución cubana y la llegada de Fidel Castro al poder, que expropió varias empresas estadounidenses. Gracias a las divertidas e inocentes ilustraciones de Pictoline, miles de personas ya saben que el culpable del contencioso Cuba-Estados Unidos no fue la superpotencia que llevaba seis décadas de dominio neocolonial sobre un pequeño país pobre y atrasado. El instigador de la pelea fue este último, a quien un día se le ocurrió rebelarse contra tanto robo y explotación, e incluso reclamar un pedazo de su territorio robado 100 años antes. Por cierto, si la fuente informativa para la primera ilustración fue el diario conservador The Washington Post, ¿saben cuál fue la de esta segunda? El Consejo de Relaciones Exteriores, uno de los centros asesores de la política exterior de la Casa Blanca. Así es como millones de personas en el mundo, sobre todo jóvenes, son informadas de manera amena, ligera, desenfadada e inocente sobre la verdadera historia del conflicto Cuba-Estados Unidos.